¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo super videazo para el canal Porque digo, no sé qué puse exactamente en el título del video Pero he encontrado un método para poder hacer cualquiera de los minigolpes sin necesidad de hacer las plantaciones Y encima quedarte con el 100% del botín aunque ni siquiera seas el anfitrión Aparte de también unos consejitos que les voy a dar en este video para que puedan aprovechar aún mejor esta semana de farmeo de millones a más no poder Así que ya saben que hay que reventar este video de likes a más no poder Y sobre todo si quieren seguir viendo videos de este estilo pues suscríbanse que es totalmente gratis Porque estamos en robo a tus 500.000 suscriptores Pero ya sin más, ¡comenzamos! Pero para empezar, como saben esta semana Rockstar puso al triple de paga todos los minigolpes del taller de autos Que de por sí estos valen la pena hacerlos aunque ni siquiera tengan la bonificación Porque son muy rápidos, literalmente a lo mucho te puedes exageradamente llegar a tardar hasta 30 minutos desde la primera plantación hasta el golpe final Y lo mejor de todo es que los puedes hacer totalmente solo e inclusive si los haces ya con amigos que te ayuden Aún así a ti como anfitrión te seguirán dando el 100% del botín Pero ¿qué pasa? Ahora les traigo la forma de cómo poder obtener el 100% de cualquier minigolpe Sin necesidad de ser el anfitrión y sin hacer ni una sola planación Así que de una vamos con el método Que cabe decir que este método evidentemente no lo descubrí yo Sino que los créditos van directamente para el youtuber GTAMEN El cual tendrán su canal acá abajo en la descripción Pero bueno, ya para este método lo primero que tenemos que hacer es ir a una sesión pública Y volvernos director ejecutivo, es decir organización del seguro surf Luego ya una vez hecho eso nos vamos a ir al celular Después aquí le daremos actividad rápida Luego a misiones por contacto, a misiones de contacto Y seleccionaremos el que dice robo por contrato que son los minigolpes Y pues ya simplemente le darás a aceptar, ¿no? Pero aquí muchísimo ojo Porque después de que hagas eso abajo aparecerá una barrita de cargando Y te dirá esperando una actividad Y aquí es donde tú debes estar muy atento para saber si es el minigolpe que tú quieres Que yo por ejemplo quiero el del Union Depository que se llama oro sobre ruedas Pero aquí como ven me puso otro minigolpe que es el que no me interesa Por lo que para cambiarlo lo que vamos a hacer es simplemente de nuevo ir a nuestro celular Después otra vez actividad rápida, misiones de contacto Y aquí le vas a elegir cualquier otra actividad que no sea un robo por contrato Yo por ejemplo le di en que me buscaron ahora una misión de contacto Y automáticamente al hacer esto vamos a volver a meternos a nuestro celular Después misiones de contacto y ahora sí otra vez robo por contrato Y seguramente se preguntarán, ¿pero para qué hacer esto, no? Bueno, y es que al hacer esto lo que va a pasar es que nos va a cambiar el minigolpe que nos estaba buscando Que yo en mi caso como les digo el que quiero es el del Union Depository Que yo de hecho hice este método una y otra vez porque no me tocaba De verdad me tocaban todos los minigolpes excepto el que quería que era el de oro sobre ruedas Pero después de como 3-4 intentos por fin me tocó Y ahí aparece 3 de 4 jugadores para hacer el minigolpe de oro sobre ruedas Y a ver, lo repito por si no se me entendió, ya está en una sesión pública Así una sesión pública donde seamos ahí seguro surf Nos iremos al celular, buscaremos actividad rápida, misión por contacto Y ahí buscaremos un robo por contrato que son los minigolpes Y en caso que ya bajito nos aparezca el nombre del minigolpe que no nos interese Para poder cambiar ese minigolpe que está buscando Lo único que vamos a hacer es ir otra vez al celular Actividad rápida, misión por contacto Y buscar cualquier otra que no sea robo por contrato Y ya una vez buscas cualquier otra rápidamente Vuelves a abrir el celular, le das otra vez en actividad rápida Después otra vez misión por contacto Y ahora sí buscas otra vez un robo de contrato Y al hacer eso nos va a cambiar el minigolpe que nos estaba buscando Y pues ya así de fácil, solo tienes que hacer este mini método Hasta que te toque el minigolpe que tú quieres Que digo, sí, claro, si tú la primera vez ahí que buscas el minigolpe Ya te aparece directamente el de oro sobre ruedas O el que sea que tú quieras, ya no tienes que volver a cambiar la actividad Ya directamente te esperas a que se inicie el golpe y listo Además que también cabe decir que el método original Que mostró GTM en su canal Él muestra que no hace falta buscar otra misión por contacto Y luego volver a buscar otro minigolpe Para que se cambie el minigolpe Pero qué pasa, y es que yo descubrí que si antes de buscar nuevamente otro robo por contrato Primero buscas otra de las misiones y luego vuelves a buscar ahora sí el robo de contrato Es más probable que no se repita el minigolpe que te lance Y así te salga el que tú quieres Pero claro, si ya como les digo, a mí ya me tocó el minigolpe que yo quiero Que es el de oro sobre ruedas Ya solamente esperamos a que se inicie Y aquí muy atentos porque pues ya se va a iniciar totalmente Ahí como ven evidentemente yo no soy el anfitrión Para que quede muy en claro, yo no lo soy Para que no piensen que esto es falso o algo así Y ya le daremos todo normal, seleccionamos el coche Aceptar, listo para jugar, listo, listo No le vamos a mover nada, digo a menos que tú quieras cambiar el coche Pero digo, no afectan absolutamente nada Y aquí lo que tenemos que verificar para saber si el truco funcionó o no Será que apenas haya empezado el golpe Nosotros tenemos que darle ahí al menú interacción Y ver que diga seguro ser director ejecutivo Porque si te dice esto es porque ya, ya la hiciste, ya funcionó Así que ya lo único que restaría hacer es hacer el minigolpe tal cual Como siempre lo suelen hacer Y eso sí, ya en cuanto al minigolpe este del union depositor Y en cuanto, ojo, al escape nada más Yo les recomendaría que utilicen la ruta que utilizábamos Cuando salíamos del golpe al casino Que sí, me refiero a utilizar el helicóptero que está en la comisaría de policía Que digo, por lo menos con el helicóptero aparte De que evidentemente vamos mucho más rápido al objetivo, al destino También es mucho más fácil perder las estrellas Que no sé si a ustedes les pasa o solo es un bug que me pasa a mí Pero siempre en todos los minigolpes, no solo este del union depositor Siempre en todos batalla un montón para que se me quiten las estrellas Así que con el helicóptero pues ya es mucho más sencillo perderlas Que por cierto, una disculpa porque aquí el líder que puso este minigolpe No sé por qué puso la primera persona de forma obligada Es decir, no podía poner la tercera para tomar ahí y hacer mejores tomas Pero digo, bueno, de todas formas ahí pudimos hacer el golpe sin problemas Y al momento de entregarlo es cuando viene el momento de la verdad Ya que como ven ahí dice Contrato completado, Warriors Barrel, 945 mil dólares Así es, me pagó como si yo hubiera sido el anfitrión Y ustedes vieron perfectamente que al inicio del minigolpe Yo les mostré que yo no era el anfitrión Y no, no se preocupen porque muchos dirán Oye Chua, pero al entonces al anfitrión ya no le pagaron lo que le debían pagar Y te lo dieron a ti en vez de a él Y la respuesta es que no, simplemente que la pantalla de carga Como que con este método que les mostré se buguea Y tanto al anfitrión como a mí me pagó lo mismo Y ya, si los demás del golpe que estaban ahí conmigo También hicieron este mismo método Pues también les habrá pagado lo mismo que al anfitrión Es decir, a los 4 del minigolpe les pueden llegar a pagar el 100% Pero de una vez les digo No sé cuándo estén viendo este video Pero aprovechenlo lo más rápido posible Porque todos están diciendo que este método a lo mucho va a durar A lo mucho exagerando ya una semana Antes de que lo parche Rockstar Que obviamente en caso de que lo lleguen a parchar Yo dejaré un comentario fijado aquí en los comentarios Para que sepan a decir si está parchado o no el truco aún Y si no aparece nada ahí de que haya fijado Pues es que aún funciona el método Y no, no se preocupen Evidentemente no, no es baneable Que de hecho me acabo de percatar Que para este truco no tienes ni siquiera que tener el taller comprado Literalmente no es necesario Solamente te unes a la actividad y ya Así que no, aprovechenlo mientras funcione Pero bueno, ya una vez dejando ese método de lado Quiero decirles cómo cambiar los 3 contratos Que aparecen en nuestro pizarrón del taller de autos En caso de que no aparezca alguno de los contratos que nosotros queremos Que bueno, lo que vamos a hacer es que simplemente Vamos a iniciar cualquiera de los contratos que tengamos Y cualquiera de los minigolpes vamos a iniciar el que sea Y ya una vez lo iniciemos Simplemente nos vamos a tener que salir de nuestro taller de autos Y ya una vez afuera lo único que vamos a hacer es llamar la 60 Y le vamos a decir que cancele el trabajo por contrato Y al hacer esto ya una vez hayamos colgado Simplemente volvemos a entrar al taller de autos Y veremos que los 3 contratos que aparecen en el pizarrón Ya serán 3 nuevos diferentes Que digo, este método es el que siempre de toda la vida lo hemos hecho una y otra vez Pero evidentemente con esto aún así tienes que hacer las planeaciones y todo normal Por si les interesa pues es una buena forma para poder cambiar los contratos que tenemos en el pizarrón Así que hasta aquí este super videazo de este truco Que en serio espero lo aprovechen y le saquen el máximo provecho Antes de que Rockstar lo parche Y sobre todo no se les olvide darle like a este video Que yo siento que si lo merece totalmente Y sobre todo y lo más importante Que se suscriban aquí al canal que es totalmente gratis Porque estamos en robo a tus 500 mil suscriptores Pero ya sin más ya saben que yo soy Guardias Barral Me despido hasta aquí el videazo del dedo y sin más Hazme a chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!